diálogo con Ernesto López ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana fresca, en esta mañana por lo menos en la capital de mucha lluvia, desde ya queremos darle la más cordial bienvenida y ese voto de preferencia a diálogo con Ernesto López. Gracias. Agradecemos a Dios Todopoderoso como siempre por darnos ese privilegio de poder estar en sus hogares con nuestra señal. Esta mañana en nuestros estudios nos acompaña el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, con quien vamos a repasar varios temas de país. Roberto, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, vamos a tratar temas como por ejemplo la posición que asume el gobierno frente al tema del agua que ya muchos conocemos. Primero, muchas gracias Ernesto por darme la oportunidad de aclarar algunos conceptos y expresar nuestros puntos de vista. Nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario de promover la aprobación de la ley de aguas. O sea, el país necesita una ley de aguas. El gobierno presentó desde hace varios años una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa que fue adversada por diferentes sectores de la oposición, incluida la ANEP. Posteriormente se hizo un esfuerzo muy grande de diálogo para aproximarnos a un acuerdo, ¿verdad? Y cuando teníamos prácticamente la posibilidad de un entendimiento, los partidos políticos en la Asamblea Legislativa de Oposición, particularmente ARENA, con el impulso de la ANEP promueven la aprobación de una ley distinta al consenso que habíamos acordado. En la legislatura pasada. En la legislatura pasada. Y entonces, en la cual evidentemente tratan de establecer una mayoría del sector privado, ¿verdad? Y, ¿por qué no decirlo? Una mayoría en la que también le abren espacio a los consejos municipales, lo cual es correcto, pero en la que el gobierno central queda totalmente debilitado. O sea, dejarle uno al gobierno central para dirigir, uno de cinco, para la administración de toda la política de aguas en el país es, digamos, relegar al Estado a un segundo plano y nosotros no hemos visto en el mundo ninguna experiencia parecida. De todas maneras, está claro que cuando hay un predominio del sector privado en un ente colectivo, aunque no haya venta de activos, definitivamente lo que existe es ya un proceso de privatización. En la historia de este país, la gente conoce, el pueblo salvadoreño conoce cómo han sido las cosas. O sea, cuando estuvo la primera administración de ARENA, dijeron, no, nosotros lo que queremos es sanear los bancos, no los queremos privatizar. Terminaron privatizados, ¿verdad? Y los compraron baratos, quienes los compraron al Estado, con fondos del Estado además, y después los vendieron caros. Después dijeron, miren, fíjense que no queremos privatizar las pensiones, sino que lo que queremos es sanear el sistema de pensiones. Las pensiones terminaron siendo privatizadas. Después dijeron, no va a haber dolarización, sino que va a haber bimonetarismo, dijeron. O sea, esos antecedentes, de alguna manera, los hacen... Claro, entonces, dicen una cosa y hacen otra. Pensar de que esta matemática de dos por dos más, uno, que no es solamente el gobierno... En el fondo, la pretensión es que el sector privado pase a administrar el agua del país y administrar el régimen de tarifas. Por eso es que están cuestionando también el tema del subsidio. No quiere decir que eso no se puede mejorar. Pero las pretensiones son, por supuesto, de parte del sector privado, y es totalmente lógico, ¿verdad?, que haya más beneficios al sector privado en el tema de agua, que tenga un nivel de unas tarifas más bajas para el sector privado. Y claro, si se tiene control del ente rector, la política la van a administrar ellos. Entonces, nosotros en ese sentido creo que exhortamos a que se apruebe una ley de aguas en los términos como habíamos establecido un nivel de aproximación en la que el Estado salvadoreño tenga, el gobierno central tenga también el predominio. Y esto hay que recordar que esto es independientemente de quién esté en el gobierno, porque este gobierno termina dentro de un año y después habrá otro gobierno. Puede ser que sea el partido X, cualquier partido. A ver, en esa matemática constitutiva de dos representantes como se estamos manejando del sector privado, dos de la, digamos, representación de las alcaldías y uno del gobierno, nos representan los tres en conjunto, digo tres, en este caso alcaldías y gobierno, ¿no estarían representando al Estado? Es decir, teniendo el control matemático del Estado, como lo dijo el presidente de la ANEP ayer. No, ese es, este, justamente este es como la, la, la forma de vender las cosas, ¿no? O sea... Es un matiz. Mira, en la política la mejor forma de mentir son las matemáticas. Porque con los números fácilmente lo pueden a uno endulzar, lo pueden confundir. No es cierto, ¿verdad? ¿Por qué ellos no consideran o reconsideran el planteamiento original? En la que siempre estábamos considerando la participación del sector privado, pero no con dominio. Así es. De entrada, en este momento, sabemos que hay un alineamiento entre ARENA y la empresa privada, eso está claro. Pero el gobierno sí avaló la presencia del sector privado dentro de esa estructura. Sí, pero en minoría. ¿Es así es? Sí, pero en minoría. Pero en minoría. Pero en este caso, lo que quieren es tener la hegemonía, ¿verdad? Y entonces, creo que esa es una cosa diferente, ¿verdad? Que hayan, digamos, un nivel de participación como lo existen en otras entidades, pero no tratando de tener la hegemonía. En todo caso, creo yo que la coyuntura que se ha abierto obliga a tomar en cuenta la opinión mayoritaria de la sociedad civil salvadoreña. Y la sociedad civil salvadoreña está en total desacuerdo con ese planteamiento que ha hecho la ANEP y que ha hecho ARENA. Está claro que las intenciones que están detrás es la privatización del agua y nosotros, en ese sentido, vamos a acompañar el planteamiento que están haciendo diferentes instituciones de la sociedad civil, incluida la Iglesia Católica. Creo que este es un riesgo, ¿verdad? Está claro de que, mira, después de las elecciones del 4 de marzo, lo que ha habido es un cambio de conducta del Partido ARENA y de la derecha económica y política del país. Ellos dicen, miren, el FMLN está en desventaja, está en un momento de debilidad y hay que aprovechar para empujar algunas iniciativas. Este es el momento de privatizar el agua. Entonces, pero no se dan cuenta de que existe, el FMLN no es solo el FMLN, existe una correlación social que no necesariamente es el FMLN, pero que no está a favor de ese tipo de iniciativas. Ellos han perdido de vista eso y por eso es que la coyuntura política, aquí estamos hablando de un tema específico, la coyuntura política, todo lo que está pasando en el país está vinculado al momento político que estamos viviendo. Estamos ya en una pre-campaña electoral. Pre-campaña electoral, sí. Se han configurado las fuerzas políticas principales que van a participar en la contienda. Hay candidaturas ya prácticamente posicionándose, no terminan de configurarse las fórmulas presidenciales, pero eso es parte del entorno que hay que tomar en cuenta. ¿Y qué es lo que uno puede leer de esto? Primero, el Partido de Arena fue el primero en salir con candidato a la presidencia y el Partido de Arena tiene casi, no sé, casi dos o tres meses de haber hecho su definición de candidatura a la presidencial. Su candidato está anclado, no se mueve de donde está, no sube en las preferencias, ¿verdad? Entonces hay una especie de desesperación, ¿verdad? Luego, el FMLN posteriormente, hace un mes, más o menos un poco menos de un mes, define su candidatura. Hugo Martínez empieza a posicionarse, hay una especie de viraje, hay un cambio, hay una renovación en el FMLN que empieza a generar otro tipo de expectativas y esperanzas en el país. Eso también marca un equilibrio en las fuerzas políticas del país y tenemos también la posible candidatura del exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, que evidentemente hay toda una estrategia, y quiero decir esto para aclararlo, porque evidentemente hay toda una estrategia político-jurídica para debilitar al FMLN y al gobierno y para descalificar una posible candidatura de Nayib Bukele. O sea, hay una intención clara. Nosotros a Nayib Bukele lo consideramos nuestro adversario, no es nuestro adversario principal, pero lo consideramos un adversario y pensamos que hay que derrotarlo electoralmente, pero no en un proceso judicial, no manipulando las instituciones jurídicas del país para descalificarlo por esa vía. Lo aclaro porque el diputado Martel dice que hay una intención de los partidos mayoritarios de descalificarlo jurídicamente. El FMLN no está en esa línea de lo que sospecha, lo que lo dijo en mi programa de radio. Sí, nosotros no estamos en eso. Otra cosa es que haya conflictos con algunas personas o algunos compañeros del FMLN que son conflictos que él los creó. El conflicto que tiene con la síndico, eso no lo creó el FMLN. Eso fue producto... Con el secretario de Comunicaciones también. Con el secretario de Comunicaciones. Con el ex secretario de Comunicaciones. Pero nosotros no tenemos una intención de descalificarlo como candidato utilizando un subterfugio judicial, la acusación que le están haciendo. Y esa es otra cosa. Nosotros creemos que en política sería un gravísimo error querer derrotar a un adversario utilizando las instituciones del sistema. Hay que derrotarlo en el terreno electoral. Y ahí marca una diferencia clara entre nuestra conducta y la conducta de la derecha. Que quieren descalificarlo utilizando esa ruta. En eso nosotros no coincidimos. Si por supuesto creemos que la gente debe participar, tiene el legítimo derecho de participar y será en el terreno estrictamente electoral en la que hay que dilucidar las diferentes corrientes de pensamiento para que el pueblo salvodeño pueda apropiarse. ¿Por qué digo esto? Estábamos hablando del agua. Porque todo este contexto político y electoral está marcando la conducta mediática de este país, la conducta política de este país. En 1994, posterior a la firma de los acuerdos de paz, el FMLN anduvo sacando más o menos como el 30-35% de los votos. Sacamos 21 diputados de 84. O sea, quizás un 25%. ¿Qué significa eso? Porque realmente lo que pasó en Colombia es una gran victoria para la izquierda. A ver, pero no ganó la elección. No ganó la elección. No ganó la elección, pero es por primera vez después del acuerdo de paz que participa. O sea, si uno lo mira en el contexto histórico, es una cosa totalmente distinta. veamos un poco el escenario regresando y saliendo del agua porque yo creo que ya me queda claro de que en su momento cuando el gobierno invita al sector privado a participar, nunca fue en el sentido de mantener un dominio sobre las decisiones que podrían tomarse en un ente regulador como es el caso que se está discutiendo hoy en día donde hay dos y dos del sector de gobiernos locales y uno del gobierno. A ver, regresando y quizás entrando un poco al clima electoral en esta primera parte del programa, entonces el FMLN sí avala la participación de Bukele en las presidenciales. Nosotros sí, o sea, nosotros en ese tema no tenemos problema. O sea, otra cosa, lo consideramos nuestro adversario, pero utilizar las instituciones del Estado, utilizar el poder judicial para descalificar una candidatura nos parece un gravísimo error y es grave para la democracia salvadoreña. Esa intención está clara, nosotros la conocemos. ¿De quiénes? De la derecha salvadoreña. ¿Verdad? Y no queremos, no creemos que sea correcto para el país. No genera, no, es un producto que genera más bien inestabilidad política en El Salvador. A los contendientes se les derrota electoralmente, no se les derrota tratando de utilizar sus defugios jurídicos y judiciales. Igual, eso vale para todos porque la, la, estamos en un momento de la judicialización de la política en América Latina. ¿Verdad? Independientemente, y nosotros tenemos que diferenciar lo que es, lo que es un error, lo que es un delito a las intenciones de que toda la política se judicialice. O sea, esa es otra cosa. No podemos estar nosotros en el escenario político en manos de actores judiciales. Esa es otra cosa. ¿Verdad? Y, por eso es que nosotros eso lo estamos viendo con mucha preocupación, aunque nosotros, por supuesto, no acompañamos esa opción. Hay que recordar de que Nayib Bukele es una especie de disidente del FMLN. Ni se prevé en el horizonte una posible alianza política en una segunda vuelta. En la vida en la vida no se sabe en la vida no se sabe porque no la descarta lo que nosotros si no podemos nosotros ya la convención nacional de la FMLN ha dicho tenemos candidatos vamos pero avala también las coaliciones pero lo más probable lo más probable que en este país haya segunda vuelta ese es lo más probable fíjate que en la elección presidencial anterior hubo segunda vuelta yo recuerdo Arena decía que ellos le apostaban a la segunda vuelta ¿por qué? porque en la primera vuelta el FMLN sacó 300 mil votos arriba de Arena ¿qué es lo que pasó? el votante de unidad así se llamaba el partido que encabezaba el expresidente Saka en la segunda vuelta mayoritariamente se movió a votar por Arena y entonces ya en la segunda vuelta se aproximaron las cosas hoy si 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 el expresidente Saka sacó como 12% de los votos ¿verdad? y con eso marcó una segunda vuelta lo más probable que en este escenario que tenemos haya segunda vuelta y uno no sabe en una segunda vuelta hay que buscar con quien entenderse y nosotros estamos trabajando y seguros que vamos a pasar a una segunda vuelta entonces hay que pensar con quien uno se va a entender en ese momento a ver ¿por qué Roberto tu sospecha de que esto de alguna manera busca cerrarle los espacios democráticos para derrotarlo antes de llegar a las urnas a Bukele si este proceso judicial sobre continuar con la existencia o la validez del partido se viene desde la anterior no esta sino desde la anterior elección presidencial ¿y por qué se saca ahora? si ya hubo otra elección si ya hubo otra elección y ya sacaron un diputado y la ley dice que por lo menos teniendo un diputado se mantiene como partido político o sea ¿por qué esperan dos periodos ya después de una elección ya tuvieron un diputado electo y por qué en estos días o sea realmente ese y además yo te puedo decir con certeza he escuchado de altos personeros de arena la intención de descalificarlo por esa vía y nosotros no estamos de acuerdo no te puedo dar nombres por supuesto ¿cuál es el escenario político y cómo se están entretejiendo el tema de las coaliciones o las alias a políticas de los partidos? venimos desde luego de abordar el tema relacionado con la situación hídrica en el país y que bajo ese contexto de debilidades electorales como lo planteaba en este caso el secretario de comunicaciones nuestro invitado de hoy Roberto Lorenzana que es aprovecharse de la debilidad electoral para poder de alguna manera colocar este tema hemos llegado al abordaje de las alianzas o las coaliciones políticas a ver yo hacía la reflexión si este proceso judicial del CD de alguna manera viene desde la anterior no esta que pasó ¿por qué están pensando de que realmente es un invento por un lado y por otro lado también por ahí hay una investigación relacionada con el caso de Nayib Bukele que tiene que ver con un dinero que recibe de una de sus empresas aun y cuando él no estaba desde luego bajo esa figura o esa tutela legal en esta misma ¿cómo examinan ustedes entonces también ese otro escenario? bueno yo creo que es otra ruta que se está construyendo yo no no conozco las interioridades de ese caso tampoco quiero aparecer aquí como defensor de Nayib Bukele simplemente nosotros en términos generales hemos planteado que no se debe utilizar el camino de la justicia entre comillas para invalidar opciones políticas ese es un camino que al país no le conviene pero creo que pretender anular una opción política utilizando las instituciones del sistema realmente sería gravísimo el país tendría una seria amenaza en su estabilidad política a futuro y creo que hay que derrotar las opciones en la contienda electoral voy a aprovechar en honor al tiempo porque solo tenemos una primera parte en el programa para hablar un poco sobre el tema de esta reunión de vicepresidentes entiendo que el tema a tratar es la crisis en la frontera sur entre Estados Unidos y México y producto de todo este problema con los niños separados de sus padres ¿cierto? ¿detalles de esta reunión? bueno en primer lugar hay que decir de que el vicepresidente Mike Tengs de los Estados Unidos está haciendo una gira por América Latina creo que en Brasil anunció su venida a Centroamérica y y este y hay una reunión en Guatemala para con los tres presidentes de los países del Triángulo Norte Guatemala Honduras y El Salvador la reunión será el día el día de mañana el día jueves ¿verdad? y este aun cuando nosotros tenemos una agenda que es el tema de la alianza para la prosperidad en la que hay una digamos conjunción de esfuerzos con el gobierno de los Estados Unidos que es un que es un proyecto que es un plan para detener o reducir significativamente la migración de nuestros países hacia los Estados Unidos y para eso hay una cooperación importante del gobierno de los Estados Unidos el propósito es salirle al paso a esta crisis que se ha generado por la separación de los niños aun cuando ya hay una decisión del presidente de los Estados Unidos de ya no continuar con la separación en la práctica siguen habiendo niños en jaulas iba a preguntar eso si está cumpliendo esto o no para nosotros simplemente es una cosa digamos que genera indignación tener niños en jaulas en cualquier parte del mundo genera indignación es lo menos que podemos decir verdad porque es cierto los países estamos haciendo un esfuerzo por contener la migración verdad estamos trabajando en eso en el caso del Salvador las cifras oficiales atestiguan que ha habido una reducción significativa tanto de migración de niños como en términos generales de retornados incluso de los Estados Unidos pero frente a este fenómeno nosotros tenemos que preocuparnos por el respeto a los derechos humanos y particularmente de los niños sé que el sector cafetalero del país está muy a la expectativa de lo que vaya a ocurrir precisamente en esta propuesta para crear un centro de investigación y también un préstamo que venga todavía a desarrollar más el parque cafetalero en el país bueno en ese en el tema de café ha venido avanzando una un acuerdo se creó una mesa del café se creó el fideicomiso del café se hicieron reformas al fideicomiso aunque no ha habido todavía una aprobación o una ratificación de una ley de de suspensión de embargos si el digamos el banco hipotecario ha tenido mucha prudencia en el trato a la cartera de café el banco hipotecario es el banco que más apoya al sector cafetalero del país en crédito eso continúa se ha continuado pese que ha sido una cartera con riesgo el banco hipotecario ha mantenido ese apoyo y lo mantendrá y se aprobó en esta mesa hacer una gestión de un préstamo internacional o de préstamos internacionales para crear un fondo para financiar un instituto de investigación por supuesto que necesitamos también repensar la institucionalidad de café del país porque hay una crisis en algunas instituciones Procafé por ejemplo prácticamente está quebrado Procafé Procafé es un ente privado cuando privatizaron la investigación de café se lo delegaron a Procafé pero a estas alturas del juego después de varios años es una institución que hay que repensarla porque es cierto que es privada pero ya no juega el papel que pudo haber jugado entonces ahora todo mundo coincide que debe haber un ente público privado que tenga financiamiento del estado por supuesto que asegura la investigación hemos hecho una gestión con el BESI ya el BESI aprobó el crédito entiendo que está presentado en la asamblea legislativa para su aprobación hay una parte de ese préstamo que incluye una donación y una parte que es para financiamiento de la renovación del parque cafetero ya se tiene el perfil de quien podría acompañar la candidatura a la vicepresidencia en el FMLN pregunta en realidad no está decidido no está decidido pero creo que es un tema que debe resolverse en el cortísimo plazo no creo que hay que darle muchas largas a eso pero por supuesto de que eso esa premura a la que yo me refiero estará siempre matizada estará siempre matizada por la por la necesidad de un acuerdo con otros sectores si en la en la vida necesitamos darnos un poco más de tiempo para entendernos con otros sectores habrá que hacerlo pero ya se va haciendo los tiempos políticos se están agotando creo yo y pronto tenemos que llegar a un acuerdo algunos funcionarios del ministerio de cultura que nos decían precisamente que el problema mayor es que ahí bajo las excavaciones o la terracería que se estaba haciendo se encontraron algunos vestigios de esa naturaleza arqueológicos y que estos no fueron reportados inmediatamente hacia las autoridades a la empresa no es que se le retiraran los permisos nunca sacaron un permiso cultural esto ya lo habíamos conversado ligeramente en el pasado cuéntenos un poco para poder entender desde la perspectiva de ustedes y en calidad de defensa legal sobre esta situación bueno primero que nada hacer una acotación por por sentido jurídico bueno darle las gracias como primero y segundo no soy representante legal de la empresa soy parte de un equipo de abogados que hemos venido estudiando el caso desde la perspectiva de la empresa entonces dentro de esa categoría yo puedo hablar pero no puedo comprometer a la empresa lo que diga porque no soy funcionario de la empresa aclarado el punto doctor bien entonces digamos que lo primero que acá tenemos es es un caso emblemático y relevante para el resto de la sociedad no hay que verlo simplemente como un conflicto de una empresa con entidades del estado porque aquí están pasando varias cosas lo que al parecer se olvida es que en el estado jurídico del país el funcionario tiene facultades hasta donde la ley se las permite y en la forma que la ley se las permite el ciudadano al revés es absolutamente libre de hacer todo lo que pueda hacer siempre que no se haya prohibido entonces cuando una funcionaria de la categoría de la señora emite un juicio dice es que no es que tenían vencidos los permisos sino que no habían sacado permiso ella da por sentado que había que sacar permiso esa es la presunción entonces dice uno bueno y de cuando acá un funcionario se va a inventar que hay que sacar permisos que la ley no los pide y resulta que cuando usted lee la ley la ley dice que cuando se ha declarado un bien cultural entonces el dueño no puede hacer nada si no es pidiendo permiso pero para eso tiene que haber una declaración de bien cultural ese bien esa declaración de bien cultural en el caso que nos ocupa nunca existió no ha existido a este momento existió la declaración del bien cultural del centro ceremonial que está en la vecindad eso fue en el 97 ahora uno esperaría que la gente de esa cultura haya hecho en el momento que hizo la delimitación de los linderos haya determinado donde estaban las estructuras arqueológicas cual era la zona de influencia etcétera etcétera y que en función de eso fijó los linderos que son como 45 entre 45 y 50 manzanas entonces mi representada compra el terreno y los permisos son cedidos los permisos a favor de ella y con esa sesión va a la oficina de planificación de Sonsonate y le dice mire quiero permiso de construcción o sea ya todo lo demás ya está ya está entonces la oficina de Sonsonate le dice proceda que es la empresa Fénix Fénix entonces proceda y procede y entonces ahí llega después ya una orden de detención de las obras porque no se tenía permiso pero es que el permiso no había que pedirlo no hay en la base legal obligación de pedirla y este es el tema yo creo que deben ser asumo yo funcionarios bien intencionados pero probablemente con defectos de cómo leer o sea ellos interpretan leyendo en forma distinta las cosas por ejemplo Hugo Díaz decía en mi programa la semana pasada él es un él es el director de arqueología del ministerio las alcaldías tuvieron que haber pedido nuestra opinión técnica para dar permisos de urbanización que debió haberlo hecho es probable la ley yo la ley no lo dice es decir es que aquí hay un problema al declararse el centro ceremonial se hizo una consulta el de esa declaratoria de centro ceremonial se publicó en los diarios oficiales en el 97 o sea fue una discusión pública y se fijaron los linderos en esa discusión participaron los consejos municipales de Sonzonate y de Nahuilingo por eso es que cuando hacen los planes de desarrollo ellos interpretan los alcaldes que ya estaba definida la zona de influencia lo que pasó es que cuando llega Secultura y pide que se pare en las obras aunque no había facultad legal para pararla la empresa decide que es lo más sensato hacer una revisión porque no vaya a ser que hayan cosas importantes entonces de común acuerdo acuerdan contratar dos arqueólogos que hicieran una inspección y los arqueólogos levantan levantan mejor hacen como 120 pozos algo así excavando y entonces encuentran vestigios de lo que probablemente era el muro perimetral del centro cerimonial en el lindero esa zona verde en esta zona verde esta zona verde aquí hacen la investigación en esos pozos la hacen en todos los puntitos amarillos que ve usted ahí todos esos amarillos hacen investigación pero encuentran que en esa zona zona verde esa zona que está como color verde entonces se encuentran que ahí hay vestigios de probablemente lo que fue el muro perimetral del centro ceremonial entonces los arqueólogos dicen esta zona es bueno protegerla y entonces delimitan un área cercana de las tres manzanas que es esa franja verde que se ve y piden que en esa zona no se construya Fénix la empresa que represento decide que hace lógica y entonces lo que hace es un cambio quita todas las casas que estaban pensadas para esa zona y las mueve para otras áreas y declara esa zona como zona verde zona verde que ahí no se puede construir por decisión de la empresa y ese es el pretexto que tienen las autoridades hoy en día entiendo para decir esto no debe de continuar exactamente pero el punto es más grave porque lo que sucede ahí es que se da una discusión entre los arqueólogos que hacen el informe y las autoridades de esa cultura donde las autoridades le empiezan a exigir a los arqueólogos que amplíen la zona verde a toda la zona conocida como la zona B donde ya están construidas las casas donde ya hay inversión vienen los arqueólogos y le dicen mire esa no es mi responsabilidad yo no puedo hacer eso además porque no se encontraron ninguna estructura no hay no hay pirámides no hay señales de que allí existieran centros ceremoniales o alguna cosa que fuera continuidad del otro entonces lo que sucedió fue que ignorando el dictamen de los arqueólogos los arqueólogos internos de esa cultura dan una recomendación ampliando esa zona gris que se ve allí a lo que le llaman una zona de influencia pero como no hay estructuras arqueológicas entonces no podían decir que era una zona de influencia de un bien cultural entonces no lo declaran bien cultural sino que dicen que es zona de influencia por efecto de paisaje ¿verdad? y esos términos son esos términos son exóticos o sea este resulta son figuras figuras legales que contempla un reglamento que contempla una ley para decir de que eso es vamos a ver secultura tiene facultad de determinar las características paisajísticas en la zona que ha sido declarado bien cultural en esa zona secultura tiene toda la capacidad para decir aquí no van a haber vallas aquí los letreros tienen que ser de tal tipo todo eso puede hacerlo en las cuarenta y tantas manzanas del mapa morado que vivo a ver doctor ¿cuáles son las contradicciones a la base de que si es un proyecto que es nuevo en términos de haber hecho la inversión para la construcción de las casas pero anteriormente se realizaban fuertes prácticas agrícolas ¿de qué estamos hablando? ¿de qué protección estamos hablando? si esa es parte de la argumentación que hacen las autoridades hoy en día en el dictamen de los arqueólogos se menciona que por haber sembrado caña durante tanto tiempo usted sabe que para la caña cada número de años hay que rozarla por completo hay que quemarla pasan los tractores con unos discos inmensos arando en profundidad y por otro lado entran rastras pesadas cuando se está cortando la caña entonces lo que los arqueólogos dijeron mire aquí han habido un daño porque por años no 50 60 años se ha cultivado caña o sea que realmente si algo hubo ya fue destruido pero la sorpresa del punto es que yo siempre creí que el centro ceremonial al haberlo declarado como centro ceremonial y bien cultural estaba protegido por su cultura resulta que la empresa mandó a levantar un video para ver cuál era la situación gráficamente de lo que era el proyecto con el centro ceremonial y la gran sorpresa que uno se descubre es que el centro ceremonial está sembrado de caña y los contratos están inscritos en el registro de la propiedad la ley lo que dice es que si se declara un bien cultural se inscribe en el registro de la propiedad para que se sepa que en ese bien el dueño si va a hacer cualquier otra cosa tiene que pedir permiso pero no lo hizo secultura no hizo nada de eso y el alegato que dicen de por qué no paran la siembra de caña porque para que en el no estoy hablando de la vecindad estoy hablando del mero centro ceremonial allí donde están los montículos en esos montículos está sembrada caña en la punta de un montículo hay una torre de energía eléctrica entonces uno dice bueno cómo es posible que a esto que no hay obras arqueológicas relevantes encontradas en la propiedad a esta le paran o le tratan de parar las obras y en el que ellos tienen ya declarado como bien cultural que ahí sí tienen toda la facultad legal para obligar al dueño a que pida permiso de cualquier cosa que vaya a hacer a ese no le dicen nada y le dejan sembrar cañas con tractores y con rastras y toda la cosa entonces cuál es el sentido nosotros en algún momento dentro de las negociaciones se planteó y se le dijo al gobierno mire por qué no nos centramos mejor en rescatar el centro ceremonial o sea porque lo que procede realmente es que esas 45 o 50 manzanas del centro ceremonial se cuiden se cerquen ¿ustedes han presentado propuestas de digamos de salvedad bajo esa lógica de incluso contribuir a preservarlo porque al final una inversión de tal envergadura con un componente turístico de atracción y de conservación tiene doble valor eso le conviene al municipio de Nahuilingo porque se le vuelve una atracción turística le conviene a a secultura porque protege de verdad protege el centro ceremonial eso significaría que si se llega a un acuerdo se pueden buscar los mecanismos para que ya no se siembren bienes que sean industriales como la caña sino que en todo caso se cultiven cosas artesanales pero o que se haga una labor de rescate de los montículos bueno nada de eso no hubo forma entonces uno dice aquí ¿qué está detrás? yo la única explicación de buena fe que encuentro porque pues hay muchas de mala fe pero creo que eso hay que dejarlas descartadas la única explicación de buena fe que encuentro es el caso de cuando uno en su casa tiene una pared chuca y tiene una gran mancha y está toda gris y uno manda pintar la pared de blanco y le queda la pared preciosa la pared pero en ese momento se da cuenta que las cortinas están sucias que no se daba cuenta que las cortinas están sucias porque la pared estaba sucia y cuando usted miraba miraba la pared sucia yo creo que una manera de armar todo el escándalo que se ha armado deteniendo la parte urbana de la zona es para que no se evidencie el mal manejo del centro ceremonial porque en el centro ceremonial a mi entender hay negligencia no es un tema de presupuesto ni de recursos porque según la ley el dueño no puede hacer cosas en esa propiedad si no es pidiéndole permiso a esa cultura el artículo que le aplican a mi cliente que no funciona con él porque no ha sido declarado bien cultural al centro ceremonial si le aplica porque fue declarado bien cultural y sin embargo al dueño del bien ceremonial de donde esté el centro ceremonial a ese no le piden nada y nunca le exigieron nunca le exigieron nunca han hecho nada ahí pasan tractores ahí pasan rastras ahí ponen torres dice uno bueno y aquí de qué estamos hablando hay un principio que se está defendiendo que es el que usted me señala y si hubieran actuado de acuerdo con la ley pues yo creo que simplemente los beneficiaría la ley lo que sucede es que cuando uno ve las contradicciones que le estoy diciendo de que en un lado teniendo la posibilidad jurídica de proteger el bien no lo protege y en el otro lado que no tiene la posibilidad jurídica de ordenar lo que ordena lo ordena entonces uno dice bueno y aquí de qué estamos hablando cuál es la intencionalidad detrás de esto entonces yo esperaría que con el recomendable como usted se dice que ya son vistos desde una lógica fuera del gobierno y más neutral quizás entonces creo que ahí van a poder hacer un recomendable y yo entendería que a una instancia del ejecutivo hay instancias que comprenden esto con bastante claridad lo que pasa que claro hay que entender que ahí se juegan feudos y lugares donde yo no me muevo aquí no me quitan si no si no me quitan y entonces ese tipo de cosas están pasando pero creo que un recomendable haría que la cuestión por lo menos permita que los funcionarios bajen bajen el perfil y empecemos a construir soluciones en el marco de la ley que protejan el bien cultural que hay que proteger y hombre de alguna manera se permita porque estamos hablando de que Son Sonate es una ciudad de tamaño mediano donde no hay oferta de vivienda y no puede ser que las ciudades de este tipo no haya vivienda nueva que le llegue a su propia gente entonces aquí es la única oferta de vivienda con todos los servicios para que puedan tener diálogo con Ernesto López de vivienda de vivienda y no hay